Y bueno, hablando de los problemas, hablando de los problemas de salud mental, Carmen Campuzano aseguró que si necesita su ayuda, pues ella estaría dispuesta a apoyar al estandopero Ricardo O'Farribe. Así reaccionó Carmen Campuzano al cuestionarle si es verdad o no que Lin May fue la tercera en discordia en la relación de ella y Andrés García. No, 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 pero no me preguntes de eso. Ya mira, que Dios lo bendiga, ya está a tres metros bajo tierra, pobrecito, no los dejan descansar en paz. Ya no quiero hablar del tema, la verdad es que no me interesa hablar del tema. Lin May sí tuvo que ver ahí. Nada más se dio... Se dio como publicidad. Sí, literal. Sí, ya no quiero hablar de este tema porque de verdad no me interesa hablar. No tengo nada que decir. Desde hace mucho lo he dicho y... En otros temas, la modelo compartió si podría ayudar al comediante Ricardo O'Farribe, quien aparentemente enfrenta problemas de adicción. ¡Llámame! Pues si se pone en mis manos, yo con mucho gusto lo ayudo. Ya más o menos tengo idea quién es, porque sí vi algunas escenas. Algo así pasajero de un chico que se rapó y que estaba muy mal, no sabía cómo se llamaba. Pero si se acerca a mí con mucho gusto lo ayudo. Sí. Pero pues así se le tiene que hacer. Hace unos días, Ricardo señaló que en la clínica de rehabilitación donde se encontraba maltrataban a los pacientes. Carmen opinó. Desafortunadamente hay lugares que maltratan a los internos. Digo, yo lo viví también. Entonces, pues hay que ver qué clase de lugar meten a los pacientes. Porque a veces por deshacerse de ellos, pues los meten a cualquier lugar ya como diciendo, ¡ay, pues ya, ya, ya! Pero no, siempre hay que investigar porque un enfermo merece un lugar digno. No importa que sea costoso o económico, porque hay lugares de acuerdo a los bolsillos de todo el mundo, ¿eh? Pero el chiste es saber dar con ellos y con mucho amor, pues ingresar. Este es un asunto familiar, no nada más es el adicto. Porque quiere decir que también la familia está enfermita. Así que ahí se los dejo de tarea. Pero con mucho amor, yo con mucho gusto te apoyo y te oriento y te ayudo. Sí, falta que tú tengas la voluntad. Paso uno es querer, ¿no? Dice Carmen y tiene razón. Yo nomás les dejo esto ahí a los muchachos. Cuando Kuno Becker estaba en problemas de adicciones, ¿se acuerdan? Todo lo que hacía, los ridículos que tenía, digo, por ser una figura pública. Ese señor, ese muchacho O'Farrill, también lamentable. Luego lo que sé es que al ser conocidos o al tener el acceso a redes sociales, pues se van como gordo en tobogán en esos momentos cuando deben de ser momentos cuando están a punto de tocar el fondo, así lo creo yo, pero creen que lo están haciendo bien. Es como el borracho que se pelea con alguien, entonces saca el teléfono y empieza a transmitir, pues aquí y esta hija de... O sea, y estás haciéndolo porque tú en ese momento crees que estás bien. O sea, a todos los chavos, sobre todo a ustedes, chavos, que son el futuro, si pueden decir no a las drogas, ahora es el momento. Una vez que se enganchen en esa chifladera, es bien complicado salir a de ellas. Entonces, Carmen la veo bien, la veo ya hasta burlona, ¿no?, de algunas cosas. Andrés García, ya está muerta hace tres meses. Pues este... Tampoco me pareció muy correcto. Digo, es que ella vivió una situación muy específica con él, una relación que después ya no quiso abordar y está en su derecho también de no hablar, aunque hay formas de a cada uno de nosotros que podría evitar el tema, Sí, como a veces la risa de nervios que de pronto se puede interpretar como una burla.